Seguimos con los corridones en vivo Esto dice, ah sí Soy del requintón, mi viejo Chile con panachón Mirando pa'l cielo me pongo a pensar Lo que me ha pasado y qué me va a pasar Me pongo a reír, me pongo a llorar Hoy tengo lo que quiero y un poquito más Si me quita, ahora viene un con ron Con mi vaso rojo, porte malandrón Buena combinación que carga mi cuerno Con el vestido negro de una modelo Ando cholo, bien tumbado, bien finito, muy malandro Me siento bien inspirado, mi momento está llegando Ahorita ando disfrutando todo lo que había soñado Hoy en día yo estoy cumpliendo, muchas locas he callado Lero, lero, candilero, me lo paso por los huevos Yo no me ando con rodeos, si quieren lo que yo tengo Se van a quedar queriendo, cómprense un boletón A ver si alcanzan asientos para ver el show Juro pa' delante, ya no hay marcha atrás H&L del mar, que les voy a armar Con la Zero Fight, mi única carnal A donde yo vaya, me acompañará Si me quita, ahora viene un con ron Con mi vaso rojo, porte malandrón Buena combinación que carga mi cuerno Con el vestido negro de una modelo Ando cholo, bien tumbado, bien finito, muy malandro Me siento bien inspirado, mi momento está llegando Ahorita ando disfrutando todo lo que había soñado Hoy en día yo estoy cumpliendo, muchas locas he callado Lero, lero, candilero, me lo paso por los huevos Yo no me ando con rodeos, si quieren lo que yo tengo Se van a quedar queriendo, comprense un boletón A ver si alcanzan asientos para ver el show Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh